Lamentablemente no todas las relaciones funcionan para bien o para mal, pero la vida es así. Pero muchas veces desde el principio hay señales de que nuestra relación no va a funcionar. Pero allí estamos nosotros queriendo convertir la pera en una manzana. Y es por eso que en el día de hoy te traigo 5 señales de que tu relación no va a llegar muy lejos. Y la primera señal, de hecho ahora eso es muy notorio, es cuando tienen ritmos diferentes. Me explico. Resulta que uno de ustedes quiere formalizar y el otro no quiere. Y eso sí que es un problema porque en la pareja tenemos que tener proyectos en común. Pero resulta que no. También resulta o también resulta que uno de ustedes quiere viajar, vivir en Japón, conocer Corea del Sur que ahora está muy de moda. Pero el otro quiere quedarse estancado donde está. Lamentablemente en algún momento deberán llegar a un acuerdo. O él se muda contigo para el país que tú quieres, el país que tú tanto anhelas. O tú abandonas tus sueños de viajar, conocer el mundo y vivir en otro país. Tener tu beca y todo ese rollo. Que quedarte a vivir con él o con ella aquí. O simplemente separarse y que él haga su vida y tú hagas la tuya. Pero sí, esa es una señal de que una relación no va a funcionar. Cuando no tienen planes en común a largo plazo y cuando tienen ritmos diferentes. Tú quieres una cosa y él quiere otra. Obviamente con esto tampoco es que quiero decir que ustedes todito tienen que ser como dos gemelos. Que si tú quieres agua, él también. Si tú quieres ir al sur, él también. Sino que en algunos puntos a futuros, dígase planes a largo plazo, tienen que encontrarse. Es lo lógico porque son una pareja. Si esto está sucediendo, esa es una buena señal de que esa relación no va a llegar muy lejos. Otra cosa, hablando de los ritmos, hay algunas parejas que sentimentalmente tienen ritmos diferentes. Normalmente, siempre tenemos ritmos diferentes. Hay uno que ama un poquito más que otro. O hay uno que es más expresivo más que el otro. Pero el tema está cuando es demasiado notorio. Hay una persona que el cariño hay que sacárselo con cucharita. Hay que decirle, mi amor, dime, ¿me amas? Sabes, aunque reconozco que hay personas que son poco expresivas, pero a veces dejan caer sus cositas. Pero cuando una gente hay que sacarle los cariños, los afectos con cucharita, normalmente llega un momento que la otra persona se cansa de ser quien es siempre quien busca y la relación se torna un poco fría porque la otra persona dice, venga acá. Tampoco es que yo te amo tanto como para andarme humillando. Y esas cosas así, esas pequeñas diferencias, hacen que una relación se acabe aunque usted esté luchando porque eso no suceda. Pero la experiencia me dice que sí. Y otro punto que acaba con muchas relaciones, de hecho más de lo que tú piensas, es cuando una persona busca emular su relación anterior. Y te voy a explicar. Resulta que un hombre o una mujer duró muchísimo tiempo en una relación. Se dejaron por X o por Y. Y esa persona lo que anda buscando en todas sus nuevas relaciones es lo mismo que tenía en la relación anterior. Y obviamente cada relación es distinto, pero él nunca estará conforme con las cosas que tú haces porque lamentablemente las cosas que tú haces no se parecen a las cosas que hacía su pareja anterior. Por lo que ustedes siempre tendrán un pleito y llegará un momento que te cansarás de las comparativas y lo mandarás al carajo. Te acordarás de mí cuando eso pase. Y otro punto cuando no hay madurez en las discusiones. Y me voy a explicar. Resulta, ahora en los tiempos modernos, ustedes se dejan por pendejadas, pleitos de pareja, cositas que suceden. Y ustedes se eliminan de las redes sociales, se bloquean y después se perdonan. Al cabo de unos dos, tres días vuelven y se agregan otra vez. Eso es inmadurez porque ustedes tienen que saber todas las relaciones tienen hartas, tienen bajas, tienen indiferencias, tienen pequeñas peleas verbales. Esos son pequeñeces y eso es lo más normal. Ahora, llevar eso al extremo, al extremo de bloquearse, de eliminarse, no hay que llegar hasta ahí. Pero también hay otro punto en la madurez en las discusiones. Es cuando sucedió la discusión. Se borraron en las redes sociales o sí o no. Y después optaron por dejar esa diferencia atrás. Cuando no se conversa sobre el problema. Porque ese mismo problema, si vuelve a suceder, otra vez volverá el pleito. Cuando se conversan las cosas. Por ejemplo, mi amor, mira, yo entiendo que te excediste por ese pequeño pleito no tenías que echarle gasolina a mi carro y tirarle un fósforo. Ni yo tampoco tenía que agarrar tu gato y meterlo en un saco y tirarlo por los montes. Cuando se conversan las cosas, vamos a encontrar un punto medio para que esas cosas no vuelvan a suceder. Pero cuando se dejan al olvido, ya eso pasó. Tarde o temprano vuelven y pasan. No se conversan, no se sabe qué le gusta al otro, que no le gusta a quién. Eso es madurez en las discusiones. Porque hay que saber que las discusiones siempre van a estar. Y algo que yo siempre digo, las relaciones de pareja son como una hoja en blanco. Uno va escribiendo la historia, le va haciendo corazoncito, va escribiendo experiencia. Pero cuando de momento tú agarras el lápiz, le haces un hoyo al papel, tú puedes tener la mejor pega. Pero ya esa hoja no vuelve a quedar igual. Así que procuren no hacerse daño. Que esas cosas inconscientemente quedan aquí. Otro punto importante es cuando no son natural en las relaciones. Y me explico. Resulta que tú siempre estás fingiendo en la relación para que tu pareja no se ofenda. O tú eres de una forma, porque tú escuchaste que a él, cuando empezaron a conocerse, le gustaban de esa forma. Y obviamente tú sabes que las personas no pueden fingir toda la vida. En algún momento tú tendrás que demostrar tu verdadera cara. Pero que resulta que esa persona se enamoró del personaje que tú tienes. Del personaje que tú le vendiste. Dígase que cuando tú demuestres tu verdadero yo, lo más probable es que a él no le guste. Y lo más probable era que a él le podría gustar. Tú como tal eres. Pero ya tú quedarías como un o una hipócrita. Así que bájenle dos. Y hasta aquí el video. No sé si tienes algún punto que entiendes que son señales de que una relación no va a funcionar. Me encantaría leerte. Y de paso, si llegaste hasta aquí, coméntame desde qué país estás viendo mis videos. Un gusto. Un gusto.